Música ¿Cómo andan amigos de Identidad Propia? Buen jueves para todos Hoy tenemos un invitado de lujo Acá que vamos a Conectar ya porque tenemos poco tiempo Martín, Martín Salik, buenas tardes, Marcelo te saluda Qué gran placer Marcelo, buenas tardes, ¿cómo andás? Gracias por atendernos Perfecto, gracias Ahí es bueno, estás saliendo en simultáneo Así que te están mirando muchos chicos que te van a empezar A preguntar cosas Bueno, estás en San Lorenzo ¿Tini? Estamos acá en casa Como decimos siempre Exactamente, tu segunda casa, ¿verdad? Sí, acá con amigos Justo Fantástico Me metí un poco ahí en un lugar para poder hablar Porque si no, un quilombo Está muy bien Martín, ¿qué anécdota tenés de tu paso, de tu juventud, de tu infancia en San Lorenzo? Y la verdad que, nada, desde muy chiquito Yo arranqué a los cuatro años que venía del club a natación Y bueno, después con el fútbol vinimos a los ocho años Con un famoso entrenador, Toto Ver Que era un captador de los clubes de Babi y de la zona Y bueno, vinimos para acá con mi hermano Y nos quedamos ahí ya de ese entonces Nos quedamos en San Lorenzo De las infantiles Con el Toto Ver fue quien te dijo que... Ahí está Ruiz Suchar Que saluda, ahí va Ponemos los corazoncitos de boca Un amigo en negro Tini, ¿fue el Toto Ver que te dijo que te tenías que poner las pilas? No, 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 no Fue Gabriel Rodríguez Y sí, sí, era bastante... Bastante quilombero era de chiquito Y después me agarró Gustavo de la Yera Que siempre le agradezco a él Me dio una charla cuando estábamos en novena Me dio una charla muy linda Y me hizo cambiar la mentalidad Y bueno, ahí empecé a ponerme las pilas Tenía novena, no sé, catorce, quince años No, más chiquito Martín, acá te van preguntando Perfecto, acá se había cortado Pero ahí volviste Ahí me escuchás bien, Tini Yo te escucho bien A veces el tema de la señal Cuando estamos en el estadio Capaz de partido y... Perfecto Ya igual te vamos a liberar Si se cortó un poco Pero ahí... Tini, bueno Fuiste, formaste tu carrera Prácticamente afuera Una de las preguntas que te están haciendo Así te libero menos veinte Te formó el irte muy jovencito afuera No jugaste en Israel, España, Croacia Te formó como persona de una manera distinta Que si hubieses jugado acá La verdad que un poco de irme afuera Fue un poco también... Acompañé un poco a lo que pasó con mi hermano Porque yo cuando pasó lo de mi hermano estaba en Paraguay Y bueno, tenía un contrato Volví a Paraguay Y pasó con mi hermano en abril Y cuando terminé, digamos, el primer torneo Decidí volverme para Argentina Para estar cerca de mi familia De los amigos De estar un poco más contenido Y bueno, y ahí arreglé en Chicago Estuve un año acá en Chicago Que ascendimos a primera Y bueno, fue un año bastante complicado en lo personal Y ahí decidí Por medio de mi viejo Que somos de papá y mamá Familias croatas Mi viejo nacieron allá Si había una posibilidad para irme a Croacia Un equipo que iba primero Y bueno, habían visto mi video Y les gustó Me fui para allá de pretemporada Que me acompañó mi viejo Y bueno, ahí me fue bien Y firmé por cuatro años Y después El croata Había palabras Y bueno, después Surgió que fui a otros países Ahí en Europa Y bueno, después también estuve en la MLS Y después en el final de la carrera Volví a Paraguay Fantástico, fantástico ¿Cuál es tu presente actual, Martín? Y ahora estoy trabajando Tengo una empresa De venta de electrónica Electrodoméstico Sigo vinculado al fútbol Como asesor Y nada Hice varios cursos De manager deportivo Me gusta estar relacionado al fútbol Acá Muy buen jugador Ya se veía Que era un fenómeno Martín Bueno, acá un montón de saludos Que la gente te va mandando Y el aprecio que te tienen Recién Recién nombrabas El tema de Tu hermano ¿Vos Se puede trabajar con los chicos jóvenes Para que no sientan tantas presiones O no les juegue tan en contra De las presiones Cuando están debutando Jugando en primera Sí, sí Yo creo que el trabajo Hay que hacerlo Pero Más de Más de chicos No No empezar a trabajar Digamos De más grandes Porque Hay que acostumbrarlo De chiquitos En la parte mental Que es lo más importante Digamos La parte física También se trabaja Todo Pero La parte mental Y más en Argentina Que Vivimos situaciones Bastantes complicadas A nivel social Económico O necesidades Y creo que hay que trabajar Muchísimo más en eso Pero te digo De infantiles No No de cuando son más grandes Cuando ya está el problema Sino que de chiquitos Acompañarlos Por eso te decía Lo de asesoramiento Porque Creo que los jugadores Que Que tenemos experiencia Que hemos vivido Miles de cosas Te puedo estar Horas Contándote anécdotas Buenas y malas Pero son más siempre Las malas Que las buenas Y si creo que Si estás preparado Mentalmente Es más fácil Llevarlo adelante Hoy a la distancia ¿Verdad? Con el diario del lunes Todo es distinto ¿Llegás a entender Qué fue lo que pasó Con Mirko? Y por un lado Sí Por un lado Sí Porque Porque yo conocía Bien a mi hermano He tenido Miles de charlas Y No sé si lo entiendo Hoy con el tiempo Aprendí A A entenderlo Quizá Porque Una decisión así No hay que tomar Nunca Siempre Todo tiene solución Las cosas Se solucionan Por eso Es tan importante De chiquito Tener Ese acompañamiento Ese asesoramiento Que te puedan hablar Que los chicos Crean en alguien Que las vivió Que realmente Se sientan acompañados Porque Te digo Hay muchas necesidades Y mi hermano Era un pibe Que Que era muy Muy frágil Que era Que era débil En el sentido Mentalmente Que no entendía La maldad De la gente Le hacía mucho daño No lo podía entender Se Cada niño Adrede Digamos No lo aceptaba Y era ahí Cuando se bloqueaba Y bueno Y le pasaban Esos Esos bajones O eso Hoy le pueden decir Ataques de pánico O situaciones Que ha vivido Que Que nada Que uno capaz Yo Que tengo otro temperamento Que mi hermano Iba para adelante Y mi hermano Iba al revés Entonces esos chicos Que le pasan esas cosas Son los chicos Que realmente capaz Necesitan más Asesoramiento Acompañamiento De un psicólogo De un par No solo de un asesor Que yo no estudié psicología Porque También están los psicólogos Los psiquiatras Que ayudan un montón En estos casos Claro Te están sudando Desde Pergamino Desde Santa Fe Te saludan Desde Rosario Desde Córdoba Desde todos lados Tiene querido La verdad que la gente Encantada con vos Acá Están Están Desde la radio Te hacen una pregunta Si realmente crees Lo que comentó Muchas veces Ruggeri Que él enseguida Se preocupó Y se comunicó Con tu padre Cuando Mirko Le comentó Que no le encontraba Sentido a la vida O si pensás Que Ruggeri Podría haber hecho más No, no, no Yo creo que Ruggeri En ese momento Era Era entrenador El curso De entrenador Me involucro Pero Uno puede Captar Que está mal Porque vos lo ves Todos los días Los jugadores Mismo como compañeros Digamos Podés captar Pero Cuando estás ahí Por eso a veces Cuando le pegan A Oscar O Hubo Varias cosas Que se han dicho Que yo no No estoy de acuerdo Porque Yo sé Como Ruggeri Quería a mi hermano Como lo mimaba Como hablaba Pasa que No podés Pensar En algo Tan grande O que haya Tomado esa decisión Porque Nosotros Que éramos la familia Si vamos a hablar mal De Oscar Que queda de nosotros Que somos Que yo era el hermano Que mi vieja Mi viejo Mis hermanas Y somos Éramos una familia Súper unida Y entonces Si Oscar No lo puede Nosotros Entonces Que vamos a decir Digamos Oscar hizo Lo que pudo Y yo sé Que le duele Porque realmente Lo quería Y después La gente Puede decir O no La verdad Es que Lo que hablamos Antes Tratar de Realmente Trabajar Con los chicos De bien De chiquitos Y que tengan El acompañamiento En toda la carrera De infantiles Juveniles Reservo Y profesional Creo que eso es Es fundamental Y que no se hable Cuando pasen las cosas Hay que laburar Mucho más En eso Yo lo hablo Mucho también Con Pablo Burtoboy Que es el Presidente De la fundación De agremiados Y bueno Nos encanta hablar Porque es un tipo Bárbaro Y siempre Tocamos esos temas Te vuelvo a decir El tema Del asesoramiento Deportivo Que Wake Up Lo hace también Con la fundación Está muy bueno Hay muchos chicos Jugadores de fútbol Actuales Profesionales Y ex jugadores Que están Que hacen ese curso Para estar En el asesoramiento Que van acompañados De un cuerpo técnico Que está muy Es muy bueno eso La verdad que es muy lindo Tres Preguntas más Sobre tu hermano Martín Y vamos Sobre vos La gente está preguntando Acá te están escribiendo A vos también Gente que te Que te adora Y te quiere Perdón Tini Te tengo que preguntar Vos tenés todo el derecho Siempre de no De no Contestar No, no No tengo ningún No tengo problema Están preguntando Una persona Que está Bajo Tratamiento Psiquiátrico Que No se lo puede Dejar nunca solo ¿Pensás que quizás Él tendría que haber estado Todas las 24 horas Acompañado? Y él estaba Acompañado Porque Estábamos Estábamos con la familia Digamos Yo no estaba Porque estaba en Paraguay Mi hermana mayor Se casó Mi hermano vivía en casa Con mis viejos Mi viejo Fue a laburar Mi mamá estaba en casa Él estaba En tratamiento Pero No quería tomar La medicación También Todo por un tema Del fútbol Del doping Que tenía que declarar Hoy Como dijiste vos Antes Hoy con el diario Del lunes Se Manejaría De otra manera Pero Hay que estar Hay que estar Con los chicos Que están pasando Esa situación Hay que acompañarlos No solamente Lo que es El tema del fútbol Sino que En general En la vida Y sabemos Como estamos Y hay mucha gente Que tiene muchísimas Necesidades hoy Que la está pasando Mal de verdad Y Hay que Hay que acompañar Y yo trato Siempre La verdad Que hay mucha gente Me escribe por privado Y del lado Que puedo Acompañar Y Porque uno También tiene sus actividades Y su familia Y sus responsabilidades La verdad Que me tomo el tiempo De De contestarle a gente De acompañarla De motivarla De De ponerme en el lugar De ellos Y Y tratar de ayudarlos Porque eso La Y siento Como que estaría Ayudando a mi hermano Entonces Me pongo En el lugar De esa persona Mucho Y Y lo hago Lo hago De corazón Lo sé Sé que Siempre Tuviste Con una predisposición Lo puedo asegurar Y hay mucha gente Que está Diciéndote Que se quisieran Comunicar en privado Por vos Para pedirte Asesoramiento Consejos Porque están Preocupados Por situaciones Que bueno Tampoco que Te pongan Mochilas Extras A vos Que no corresponden Tini Pero obviamente Si no pueden Y estás No, no Yo no tengo problema El tema Que yo tampoco Soy un Profesional Un psicólogo Ni un psiquiatra Los primeros Que tienen Yo lo puedo Acompañar De ese lado Y lo primero Que le digo Es hablar Con un psicólogo Segundo paso El psicólogo Lo manda Depende de que situación Se encuentre La persona Lo deriva Con un psiquiatra Yo lo puedo Acompañar De otro lado Fantástico Algún consejo Que recuerde De tu hermano Algunas charlas De esas Serias De alguna tarde Donde se pusieron A filosofar De la vida Que te haya quedado Algún recuerdo Que quieras compartir Y tengo miles Miles Porque Teníamos un año De diferencia Y toda la gente Que nos conoce Del barrio Que era Bastante inquieto Yo era más inquieto Que él Y hacíamos De todo Desastre Pero bueno Después cuando Fuimos creciendo Que a la vez No Digamos Mi hermano Falleció Con 21 años Casi 22 Y bueno Ya las charlas Que teníamos Ya eran En situaciones Que él No estaba tan bien Y Fueron charlas Lindas Y la verdad Que fueron charlas Que no estuvieron Tan buenas Porque En el final Yo me voy También Me fui a Paraguay Y bueno Sí, sí Estoy hablando con vos Y voy recordando Situaciones Miles Porque íbamos Al colegio Íbamos Colegio privado Y después bueno Éramos Nos iban cambiando De colegio Porque Éramos bastante Lieros Y Me acuerdo Que íbamos Al Viete Después Ahí en Cucha Cucha Y Gaona Y nos tomábamos Mi viejo Ya se había cansado De llevarnos Al colegio Y todo Y nos tomábamos El colectivo El 76 En el cementerio Flora Y viajábamos El colectivo Lleno Y todo Y esas cuadras Largas De noche Porque salíamos A la noche Con un frío Diciendo Uno capaz Siente tanto Porque un año De diferencia Era estar Al aparto Del tiempo Salir junto Soñar junto Proyectar Para adelante Bueno Cuando salió También Todo lo que fue Su primer contrato De joven Que firmó Los 17 años Después cuando salió Lo de Real Madrid Que Que nada Obviamente Yo me iba con él Iba en paquete Así que Tuvimos charlas La verdad Que muy lindas Y la verdad Que me las guardo En el corazón Porque Se extraña Pasaron 23 años Pero uno Lo tiene presente Siempre Todos los días Las fechas Claramente Los cumpleaños La fecha El 4 de abril Como yo He puesto también En Instagram Es como Que Se te cae Todo encima De vuelta Pero bueno Hacés fuerza Para que no pase Pero pasa Gracias Gracias Por tu sinceridad Y tu honestidad Tini Te están Contando Preguntando acá Si podés contar La anécdota Cuando te enteraste Creo que fue En el fútbol De Rumania Que había un partido Que se quería arreglar Pero quien te manda Tanta información Pues hay mucha información Buena Y ahí estábamos Si Yo llegué a Rumania La verdad que Bien Aprendí El idioma Y estábamos Jugábamos A un partido Visitante Contra Arches Se llamaba Y bueno Nos llaman por teléfono Viaje Imaginate 17 horas de viaje Las rutas Malas Ahora mejoró mucho Rumania Te estoy hablando 2000 2006 2007 Si Por ahí 2007 2008 Y estoy en la habitación Y me llaman por teléfono Un compañero Y me dice Mañana el partido Está perdido ¿Cómo está perdido? Yo era un loco Yo era La verdad que Dejaba todo Por mis compañeros Por todo Porque era así Me comprometía mucho Y nada Agarré Llamé a todos Llamé al capitán Llamé a todos los jugadores A toda la habitación Y le dije Mirá Me llaman por teléfono Me dicen que el partido Está perdido Y nosotros teníamos La verdad que Un muy buen premio Por ganar Nos pagaba un premio Doble del club Y después había otro club Que pagaba Era un muy buen premio Y le digo Mañana el que no deja todo El que no deja todo El que no deja todo Nos vamos a agarrar Y sabían que yo Iba para adelante Más Y bueno El partido Estaba el partido Íbamos al partido Así Un a cero Para nosotras Y el técnico Estaba re nervioso El técnico Estaba arreglado Que en paz descanse Que falleció Yo lo quería mucho Pero arreglaban partidos El técnico Y cuatro jugadores Eran cinco Entonces yo En el banco suplente Había un compañero Servio Bueno yo hablo El croata también Y el servio Es el mismo idioma Y cuando hacíamos El gol de un a cero Lo veo al técnico Que estaba nervioso Y viene mi compañero Y me dice Ojo con el lateral izquierdo Que hoy está trabajando En Areva Saudita Me dice Ojo que le fue A decir algo Y yo en el medio Del gol Lo voy Lo agarro No voy a decir el nombre Igual no lo van a conocer Lo agarro Y le digo Si te has amando Una cada Te arranco la cabeza Me hacía así Estás loco Te mato Te juro que te mato Bueno Terminado el partido Ganamos dos a uno Todos festejados Espectacular Pero el técnico Estaba con una cara De orto Terrible Bueno y después Otro partido Me agarré En entrenamiento Con el capitán Y después me agarró Con el técnico Que jugamos un partido Contra Rapid Que es un equipo Conocido Grande Y antes del partido Estábamos El día anterior Viajábamos un día Antes dormíamos allá Todo En la entrada en calor Te das cuenta Si vas a jugar Cuando haces táctico Y eso Y todos los extranjeros Estábamos afuera Que los extranjeros Éramos los jugadores Que hacíamos La diferencia Y viste Nos pareció raro Entonces agarró En el momento Que Para el otro día Todos los extranjeros Agarramos Pusimos acuerdos No vamos a jugar No me voy ni al banco Partido arreglado No juego Me lesioné Pum El otro Agarra Bueno Perdieron 5 a 0 Yo no me fui ni al banco Ni me cambié Nada Llegamos A Yashi Donde jugaba yo Y Le agarra el técnico Hablaba Todos los entrenamientos Hablaba antes de empezar 45 minutos Le agarra Y dice Todos los que están lesionados No los quiero más En el equipo Entonces me paré Me agarré los botines Ya me iban Quería jugar más Me dice No, no, no Le digo Yo me voy Pero después nosotros Hablamos solos Y ahí salgo un quiloma Y me agarré a piña Con el capitán Y después me agarré Con el técnico No le pegué Porque era un tipo más grande Pero me agarré mal El presidente quería Que me quede Me pedía por favor Y bueno Y ahí saltó todo Le dije que no Que yo No iba a ser parte Tenían todo tan organizado Que Era un campeonato Largo Grande De 18 equipos 20 Y tenían con quién ganar Quién perder Con quién arreglar Todo Y siempre se mantenían En mitad de tabla Y nada Y yo cuando me enteré Chao Ahí me fui Me fui ahí De la mano Qué barro Era seguir A fútbol Sí Sí Mucho Mucho Me agarré a piña También en Eslovenia Jugamos contra Copper Un equipo En Eslovenia Y había un argentino Jugando No me acuerdo El nombre del chico Y me llama por teléfono Yo tenía 5 amarillas No podía jugar Me llama por teléfono Para vender el partido Y claro Cuando me llamo a mí Lo llamo al capitán Lo llamo al capitán No, sí Al capitán Al técnico Y al director deportivo Y le aviso Para que hablen Con todos los jugadores Porque iban a llamar Hacemos reunión Hablamos con todos No sé qué Bueno Yo estaba de civil Me voy a la cancha Siempre motivando A mis compañeros Cuando terminaba el partido Habíamos empatado Ellos con el empate No sé si les servía Para salvarse del descenso Y nosotros jugábamos Para ir a Copa Terminó el partido Y el pibe este argentino Sale Y putea Me dice Para vos La concha de tu madre No sé qué Y agarré Me metí en el vestuario Me puse ropa de entrenamiento Y me quedé afuera esperando Y agarra el técnico Me conocía El técnico El técnico Slavin Stoyanovich Que me hice muy amigo Íntimo Me dice Martín Vení Por favor Entra No voy a entrar Lo voy a esperar Lo voy a esperar Lo voy a esperar Y bueno Y salió Y nada Se armó Pero se armó mal Encima Dos argentinos Después estaba el loco Sacripanti Que jugaba en mi equipo En Celie Cuando vio que me estaba Agarrando trompada con este Se vino Se metió Nos metieron una multa Como 800 euros Se van al micro Nos separaron Se van al micro Y cuando me pude escapar Por ahí Me metí adentro del micro Me subí adentro del micro Y lo fui a buscar adentro del micro Sí, sí Era muy temperamental Ahora estoy más tranquilo Ya estoy más grande Y si uno ya es padre Acá te agradecen Vamos evolucionando Acá te agradecen No hay que pelear Pero bueno Te dicen Qué lindo que volviste al país Tini Que te quedaste acá Y no te quedaste allá En Europa Que sos nuestro Acá te Bueno Hay una Analía del Del B Que te está Mandando mensaje Sí, sí Sí, le mando un beso grande Me escribe Me escribe ahí Por Instagram Fantástico Tini Te preguntan acá A qué edad Un chico Tiene que dejar La formación De escuelita E ir a aprobarse A las inferiores De algún club Tipo platense Por ejemplo Dice Tengo 12 años Juego en una escuelita De fútbol ¿Ya tengo edad Como para ir a aprobarme En algunas inferiores? Sí, sí Sí Ya está en edad Para ir a infantiles Depende después Del nivel que tenga Y sí Si tiene condiciones Y no También se tiene aprobado Porque En esa edad Yo Mi cabeza Es que tiene que seguir Disfrutando del fútbol Se lo digo a mi hijo Mi hijo va a cumplir 12 ahora Y es un loco del fútbol Un loco Y yo lo único que le digo Que disfrute Que juegue Que se divierte Que se divierta Que a veces sienten Ellos mismos La presión De querer hacer todo bien No, jugá Porque yo lo veo jugando En otro contexto Con amigos Todo Y fenómeno Y juega en el club Y lo siento más Disfrutá Jugá Te ponen de delantero Te ponen de lateral De lo que sea Después el técnico Te va acomodando Donde te ve mejor Pero ustedes disfruten Entrenen En el deporte Lo más lindo que hay Los clubes Son los más lindos que hay Todo lo que es Yo de chiquito Viví mucho Del barbie fútbol De lo que era antes Y lo viví con mi hijo ahora Lo acompaño a fútbol Cuando juega los fines de semana Es lo más lindo que hay La verdad que Cualquier deporte No hablamos solo de fútbol Cualquier deporte Es muy lindo Es muy lindo para la familia Muy lindo para las amistades Es muy lindo para los valores Lo mismo que obviamente El colegio Que también La educación Todo Pero el deporte Educa también Acá te pregunto Una madre De un chico Que no me dice el club A ver si por favor Nos pueden La pueden ubicar Que nos diga el club Que el nene Tiene 16 años Y está en la disyuntiva De dedicarse al fútbol Está jugando Creo que en reserva Por lo que ponen O dejar la escuela ¿A qué aconsejás O qué consejo le darías No, no, no No, no Dejar la escuela Nunca Nunca dejar la escuela La escuela tiene que terminar Si el chico tiene 16 años Está en reserva Quiere decir que Va bien encaminado Pero dejar la escuela No, no hay ningún Se puede hacer todo Menos un chico de 16 años Digamos No sé después Si el chico En contexto Si trabaja No trabaja Pero yo Te digo Mi experiencia Yo Entrenaba a la mañana A la tarde Me iba a laburar De cadete A Florida y Paraguay Y después Me iba a la noche A estudiar al Susini Y estoy acá Estoy vivo No me pasó nada Es meterle ganas Actitud Sacrificio Nada es fácil Y todo se consigue Con esfuerzo Y con dedicación No hay otra No hay eso Yo a mi La verdad El acomodo De cosas Yo no tuve Acomodo De nada Y yo era un animal Que iba para adelante Iba para adelante Me choqué mil veces Me fastidié mil veces Pero los no Los quería transformar En sí No me ponían Bueno Entonces tengo que entrenar El doble Tengo que demostrar A veces Lo que hay que cambiar Un poco la actitud Las caras Uno obviamente Se enoja Cuando no No te incorporan O no sos parte Pero yo creo que ahí Es la actitud Donde vos le demostrás Al otro Que este pibe No lo pongo Y es un animal Y sigue entrenando Y sigue insistiendo Y sigue Entonces cuando las cosas No van bien Hay que enfocarse Poner la cabeza Y decir Bueno voy a entrenar No pasa Hablo con mi sobrino Hablo con muchos chicos Que yo voy asesorando Y que conozco Y es la única que hay Qué grande Qué grande Para que los chicos Todos los que te están Escuchando Aprendan de ese Consejo La verdad Gracias Tini querido Última Dos preguntitas Juega San Lorenzo Así que te vamos A liberar Acá Muchos chicos Dicen que un día Tenés que venir a la Facu A dar una charla Así que sería Un placer Tini querido Tini Siempre Yo siempre Estoy predispuesto Para Para Lo que sea Así que Ya lo sabes vos Que El otro día Te dejé colgado Pobre Porque Estaba justo Enquilombado en el auto Y te pedí disculpas Pero Ahora estoy acá En la Utilería En San Lorenzo Y nada Te grande Trato de Siempre De estar Tini querido Pues son como Seis Siete Preguntas Acá Que caen De Que club Recomendás Que vayan A aprobarse A inferior A un chico Cual es El que es Más Fácil Ingresar Imagino Que depende De las condiciones Del chico Pero Que club Recomendás Que vayan Para empezar A ser Inferiores O Escuela No Yo siempre Lo que hablo Lo que hablo Con los chicos O con los padres Más que nada Cuando son más chicos Hablo con los padres Yo recomiendo Siempre Buscar Que estén Cerca De donde viven Después Hoy hay Hay mucha competencia En general En todos lados Yo la verdad Tengo mucha relación Con todos los coordinadores De los clubes No te puedo decir Si un club Es mejor que el otro Pero conozco mucho Y Sé que trabajan Todo de la mejor manera Después Hay que ver un poco Cuando uno Está ahí ¿No? En el club No puedo decir Un club Yo sí recomiendo Que estén Relativamente Cerca De la casa Para que no sea Tan engorroso El tema De los viajes Hoy los chicos Tienen que ir En el colectivo Los padres Trabajan Sí recomiendo Que vayan cerca Y no importa Si están Obviamente Después depende Del nivel Pero si No están Para el nivel De primera Que busquen El nivel De nacional B De tercera división Hay miles De anécdotas De chicos Que han salido De equipo De tercera división Bueno Tenés el caso Ayer Que jugó Solari En River Que estaba En un Federal Y hay miles Mismo La Bessi Que estuvo En estudiante De casero Después vino A casa en Lorenzo Después se vende Italia Todo depende De la actitud De estar convencido Y de no rendirse Fantástico Mirá Acá te preguntan Si vos Te gustaría O te interesaría Manejar carreras Como representante De jugadores Y yo estoy Un poco Involucrado En la representación Pero Trato Te digo Me fui más Para el lado Del asesoramiento Me fui más Para el lado De lo que es La organización Como lo De manager Deportivo Está manejado El fútbol Por grandes Empresarios Hoy Te vuelvo a repetir Lo que te decía antes Hay muchas necesidades Y bueno Los chicos La verdad Hoy están todos Este me da esto El otro me da esto Y yo A mí Nadie me dio nada Tenía que me acompañaba Mi viejo Mi viejo Un laburante De toda la vida Y yo trato De inculcarle eso Porque Nada es falso Y si vos le hacés Todo fácil A los chicos Después Los confundí Como que Los mal educás Creo que El sacrificio Lo tienen que hacer Lo tienen que hacer Y obviamente A veces Cuando hay una necesidad Sí Hay que estar Y uno puede ayudar Con lo que puede ayudar Ayudo Pero hay veces Que es Que es demasiado Lo que quieren Ahora sí La última La última Pregunta Tini Querido Te la hacen Acá Cuatro Seis Seis Alumnas Siete No sé Igual Aclaro que está Casado Creo Tini Estás jugando Al fútbol Si te puede ir A ver a algún lado Estás jugando Un señor Estás en algún Club Si Si Estoy En San Lorenzo Con el Señor De San Lorenzo Que soy el técnico Y también juego Cuando falta Un jugador Pero la verdad Tenemos un equipazo Y hace años Que estoy con el Señor Estamos muy contentos Formamos un nuevo Torneo Todo equipo de primera Con Gastón Casas Y Alejandro Lali Que formó Una relación Hermosa Con ellos Hace poquito Hicimos la presentación En River Que estaba Patañán Poncio La verdad Que Román Martínez El Pato El Pato Galmarini De Tigre Toda una banda Pernía Montenegro Gente que ya Son todos De nuestra edad Y la verdad Que se formó Algo muy lindo Y después jugó Los sábados Con unos amigos Que también De muchos años Ahí en En Canin Que también Lo disfruto muchísimo Porque son amigos Y me gustan La verdad Que me gusta Soy un enfermo No tengo que jugar más Porque tengo la rodilla Para atrás Pero lo disfruto mucho Con nosotros En San Lorenzo Está el Pipi Romagnoli Pichi Mercier Marcian Ortiz La verdad Que Hay un equipo Bárbaro Y Y se formó Algo muy lindo Y yo estoy muy Muy del club Yo estoy acá Muy metido En San Lorenzo Y siempre Para Para acompañar Que de hecho Aclaro a los chicos Que están preguntándote La rodilla Fue lo que hace Que vos Termines tu carrera De joven Neatidamente Vos tuviste Te rompiste Las dos rodillas ¿No Tini? Sí 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 Llegué a Llegué La primera rodilla Me la rompo En Croacia En el 2003 Porque justo Nació mi hija Mi ex mujer Estaba Habíamos ido Al médico Y en la primera Observación del médico Fuimos al hospital Y quedó Internada Y el médico 21 años Y mi ex mujer 22 años 23 Y nada Imagínate Un shock Solos allá Bueno Quedó internada El primer fin de semana Jugamos un partido Muy importante Con el línamo Y voy a una jugada A disputar Y me rompo la rodilla Me operaron ahí En Rieca Me acuerdo Del doctor Nemets Que era de la selección Un fenómeno 14 días Estuve en el hospital Después operado Y después de ahí Me mandaron A un centro De rehabilitación Un mes y medio Impecable Después la otra rodilla Me la rompo En Rumania Y bueno Hay un quilombo Porque firmé contrato Y el primer día De entrenamiento Un amistoso Me rompí la rodilla No me querían Me decían que el contrato No lo habían presentado Que esto Que el otro Así que nada Decidí hacer un arreglo Con el club Que me iba a operar Argentina Que me paguen la operación Y la rehabilitación Y no les cobraba el sueldo Y bueno Y había arreglado Tres años de contrato Entonces Hice eso Y ahí La segunda operación No Quizás la rehabilitación No la hice tan bien Volví a Rumania Me volví a romper El menisco Jugué con el menisco Roto tres meses Y ahí me hice Una Una Ostrocondritis Me volví a operar Menisco Y la Ostrocondritis Y después de ahí No quedé muy bien Y después Bueno Seguí Después me fui De Rumania Me fui A Israel Después me fui A Eslovenia De vuelta Y después me fui A la MLS A Toronto Y en Toronto Nada Entrenábamos Como hace mucho frío Hasta mayo Por ahí Entrenaba en sintético Y ahí fue donde Donde me Sentí la rodilla Muy pesada Y después Empezaba a tomar Muchos antiflamatorios Y la verdad Que yo Un momento Que fui a Paraguay Y la pasé muy mal En Paraguay En el final de la carrera Fue Terrible Con el presidente Me esperó Con dos revólveres Arriba del escritorio Un tema Bastante complicado Pero bueno Yo igual Como te dije siempre Yo voy para adelante No tengo miedo A nada Porque siempre Voy Voy con la verdad Y Y no Y no me voy a mover Jamás de ahí Qué grande Así que Me fui Mal De Paraguay Y ahí decidí Retirarme Porque Estaba cansado Tenía Estaba 33 años Mira vos Mira vos Mira vos Tini Tini querido Gracias Acá Hay una pantalla Gigante Que estás En una foto Vos con el Pupi Zanetti Imagino que también Ahí abrazados Así que Están todos felices Nosotros felices Gracias Tini Por tu don de gente Por tu buena predisposición Y por siempre Estar para todos Te vamos a joder Un día Fuera de joda Cuando puedas O a fin de año Te venís a la facu Y das una charla Dale Gracias loco Si dale Sin problema Sin problema Gracias a vos Y a todos los que están ahí Escuchando Y nada El mensaje es que nunca Bajen los brazos Si hay algún problema Trasladarlo A un amigo A un familiar Todo 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 Se resuelve Y nada Es el final Siempre hay una luz Que Que siempre Tenemos que confiar En alguien En alguien Cercano Y pedir ayuda Es sano Pedir ayuda Es sano Y evita Cosas Daños Que después Son difíciles De reparar Gracias Gracias De verdad Chau Chau Saluda a todos Abrazos Chau